Loyal y Real presenta, desde el sur de la capital, este 6 de mayo en la casa tocará, los mejores exponentes del Hip Hop Nacional, por primera vez juntos, Mugre Sur. Desde el sur de Quito, Dark Soul. JRS de la KU. Las representantes del Hip Hop femenino, Warmi Rap. Chesta MC. El aporte femenino de Twista, la Damba Guerrera. T.U.C.G. Microsoft Family. Desde la ciudad de Manta. La T.U.C.G. La T.U.C.G. 16. Casa Pucará, Avenida 12 de Octubre y Aguachi. Este 6 de mayo desde las 2 PM. Para adquirir tus entradas, en la descripción del video te dejamos más información. El micro abierto, previa inscripción. No faltes, te esperamos. Los jacos y loros también son de palo. Sueños, insomnios, cenas, desayunos. Hay unos caretupos de aniñados que mafean del estado. Qué pobres diablos. Maní largos, asentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chinchosos, pillos. T.U.C.G.